¿Quién está mintiendo? Consuelo, Silvia te subo preguntando si tú recuerdas qué es lo que has estado comiendo últimamente. ¿Algo en especial que se te antoje comer? ¿Estás comiendo? Sí, he estado comiendo. ¿Comes bien? Sí, sí. ¿Y qué es comer bien? Porque tiene mucho que ver la alimentación. Ahora, mi pregunta también es para el chamán, Lorenzo. ¿Usted, chamán, usted sabía que Consuelo estaba teniendo esas dificultades con esa alimentación y con esos vicios antes de que usted le diera la ayahuasca? De hecho, fue cuando empezaron los problemas con su mamá y obviamente que se quisieron orillar a una secta, ¿verdad? Donde según ella podía mejorar su calidad de vida. ¿Usted sabe que está en una secta? A ver, yo no te embrujé, entiéndelo. Entiéndelo. O sea, el obviamente... Vamos, vamos, aquí lo que pasa es que cuando... Vamos con condiciones a los demás nos echan la culpa a nosotros. Estamos en el momento del detector de mentiras. Coque. Yo, de lo que veo, no sé de este tema, pero lo hago con mucho gusto tratar de involucrarme en esto, pero yo creo que estás enamorada de ella. Y ese es tu motivo, no es que sea brujería. A mí siempre me han gustado los sonos. Fuerte revelación del Coque Muñiz. Vamos a ponerlo como pregunta. Coque pregunta a Marcela. No es malo, digo. Vamos a ver. Pues muy mal, porque a veces se confunde. No, está mal, porque yo no... Yo es mi gran agnira. Marcela, un momentito. Marcela, déjame preguntarte. A veces el amor se confunde en estar haciendo daño a alguien porque amas tanto. Ay, por favor. No, no, no. Qué casualidad. Tú eres la única que sabía datos tan específicos. Claro, porque somos amigas de ella. Más de diez años, obviamente. No, Marcela. Pero entiende, yo nunca te he dicho nada. Se acabó el tiempo. Ya no se puede preguntar más. Ya tuvimos todo el tiempo necesario. Y llegó el momento de decidir quién está mintiendo y quién está haciendo brujería, porque todos dicen que no han hecho brujería, pero uno de ellos miente. ¿Ok? ¿Quién de estos tres, Marcela o Lorenzo o Clarisa, sí han hecho brujería y están mintiendo? Coque. Ya tengo que decir quién fue. Ah, sí, sin por qué nada. Sí, hay que decirlo ya. ¿Quién está haciendo brujería? Sí. ¿Quién ha hecho brujería a su acompañante? A su acompañante. Uno solo. Solamente es instinto, porque no, de verdad, me gustaría tener las bases como para decir algo. Yo les ofrezco una disculpa porque no conozco el tema, pero por lo que escucho, por el juego de pareja en este momento, hay una relación muy fuerte entre ellas dos. odio, amistad, por eso me atreví. Yo creo que... Claro, éramos amistad. ¿Aquistad? ¿Perdón, Coque? Yo creo que haya... Tú, 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 tú. Ya hablaron. Yo creo, con todo respeto, que a lo mejor por eso... No, está totalmente con todo respeto. Todo el respeto está diciendo Coque Muñiz que Marcela... Es lo que yo percibo, pero no es que sea la verdad. ...sí está mintiendo. Eso dice Coque Muñiz. Pero si le atilo, gano yo, ¿por qué le atiré? Claro. Y ya se lo atiré. A ver, Marcela, ya te descubrieron, ya ves, te lo he dicho. Buena de las estrellas. Sí. Ya veremos, ya veremos. Para ti, ¿quién está mintiendo? Fíjate que muy rápidamente te voy a decir que no por ser santera o numeróloga vas a hacer daño a la gente. Porque cuando eres realmente religioso, no buscas perjudicar a los demás. Eso es muy importante. Cuando encontramos a un religioso que hace daño, no es religioso. Ok. Entonces, ¿Clarisa no está mintiendo? Descarto a Clarisa, no. No. Entonces, ¿tienes dos opciones? Sí. ¿A Lorenzo? Sí. O a Marcela. Fíjate. ¿Quién de los dos crees que sí hizo brujería y que le está mintiendo a su acompañante? ¿Sabes qué pasa? Que aquí hay una relación de manipulación desde hace mucho tiempo y entonces hay una costumbre. Y ¿sabes qué? Como más o menos lo que estabas explicando, hay una costumbre, no es un enamoramiento como tal, pero es una costumbre de te manipulo, ves por mí, me mantienes, te saco dinero. Y entonces, cuando las cosas ya no funcionan e hiciste muchas cosas por esa persona y después ya no te hace caso, ya no cae en la manipulación. Yo me he dado cuenta que a algunas personas que manejan la energía les da mucho coraje. Entonces, están perdiendo como la responsabilidad del control de hacerlo. Entonces, para ti, güera de las estrellas, ¿quién está mintiendo? Marcela. Marcela. Para la güera de las estrellas, Marcela está mintiendo y para Coque también. No es malo, ¿no? ¿Están seguros? No es que es que... No está malo. Aquí no somos ni buenos ni malos. Aquí queremos saber quién miente porque detrás de una mentira es donde está la gran verdad. Pero no lo hace que sea una bruja mala. No. Solo. Pero no es buena. Es que no lo deben hacer a la vida, porque ya no... No, 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 no. Solo, solo, saber que hay detrás de la mentira. De verdad, usted no conoce nada de lo que es brujería y usted se está burlando y no sabe realmente. Eso me da miedo. Un momentito. Porque no conozco, respeto. ¿Sí me entiendes? Por eso te estoy diciendo. Si conociera el tema, podría asegurarlo. Exactamente. Mi postura es... Entonces, ¿para qué hablar si algo que no... Porque yo se lo he pedido. Porque yo se lo he pedido. Porque yo se lo he pedido. Marcela, yo se lo he pedido. Pero no es porque tú seas mala o mala persona. Es lo que yo veo en este panel. Siento que como es un juego también, tenemos que saber quién, quién y quién, ¿no? Coque. Pero es divino. Lo has hecho muy bien. No te disculpen. En este momento, por favor, en este momento voy a decir quién no está mintiendo. ¿Quién no está mintiendo? ¿Es...? Tú sí. Lorenzo. Yo sí te creo. Gracias, doctora. Lorenzo no está mintiendo. Gracias porque estoy diciendo la verdad. Por favor, Consuelo, necesitas ir a terapia rápidamente. Sí, doctora. Nos quedan dos parejas. Clarisa y Marcela. Uno de ustedes dos sí le hizo brujería a su acompañante y están mintiendo. ¿Y saben quién es? ¿Y saben quién es? ¿Lo saben ustedes en casa? ¿Han observado? ¿Ya lo saben? ¿Coque? Yo no fui. No, no fui usted. Y la abuela de las estrellas aseguran que fue Marcela. Y aquí todavía nos queda Marcela y Clarisa. ¿Quién sí está mintiendo y sí hizo brujería? Y la pudimos descubrir aquí, por las preguntas del detector de mentiras. Sí, sí. Es... Marcela. Marcela, ¿me aceptas que estás mintiendo y que le hiciste brujería? Acepto que mentí. ¿Mentí por qué? Porque tú eres mi... Marcela, 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 te estoy preguntando. ¿Aceptas que le hiciste brujería? Marcela, acéptalo. Está bien, lo acéptalo. Lo hace. 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 ¡Gracias!